Pan con pasta de espinaca, corazón de tomate y sésamo por arriba Miren todo lo que me salió, miren como se abrieron el pan Se abrió muchísimo Y salió un montón, uno entero ya me comió Ya me comió uno entero Estaba tan rico que ya me comió uno entero Pero me salió riquísimo Esa es la misma masa del pan, con levadura y todo A la pasta que preparé el otro día para los gnocchis la usé ahora para hacer el pan también ¿Ven que es medio verde el pan? Bueno, es porque la pasta de espinaca que le puse Bueno, después pongo la receta cuando lo subo Pero así es, así es como me salió Miren como abrió el pan, le puse levadura, 10 gramos de levadura En un kilo de harina común le puse 10 gramos de levadura Y eso que tiene colorado en el medio, rojo en el medio, es el tomate Por eso yo le digo, yo le puse el nombre Pan con corazón de tomate Pero me salieron riquísimos Y es para hacer sanguchitos, para sándwiches O para cualquier cosa, yo lo comí hoy, lo comí así, pero por ejemplo con el mate Lo comí yo, pero se puede hacer sanguchitos de lo que sea, de fiambre o de lo que sea Con cualquier crema o con quesito, cualquier untable o con cualquier otro O sea, se puede hacer de muchas maneras Sanguchitos con lo que quieran Con el fiambre que quieran Con el, con el, la pasta que quieran de, de, para untar O el Puede ser queso, queso fundido También, o puede ser algunos Quesos preparados así En pasta para, para untar Hay muchas maneras, también sé varios De eso, pero No hice, ahora hice el pan Pero se los muestro Para que vean Eh Ya lo saqué, lo horneé Se hace rápido Se hace rápido En el horno se hace rapidísimo El mío anda bien Así que se hace muy rápido Pero bueno Y hay uno, algunos El primero este que está delante de todo No lo dejé tan oscuro O sea, aquellos, los de atrás los horneé un poquito más Para que estén más crocantes, están riquísimos igual Están todos riquísimos Bueno amigos Eso es todo Después subo la receta cuando Cuando subo el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!